Vivo dentro de un poema Donde cada verso nace para ti El sol, el viento y la marea Cobran vida cuando les hablo de ti Cada poema en mi mente Se escribe cuando estás de frente La claridad de lo que vivo Es solo porque estás conmigo Cada parte de mi cuerpo Cada célula que tengo Tu diseño con el mío Es divino Eres solo en mi universo La guía en el mismo cielo La ecuación de mi equilibrio Es divino Los elementos del planeta Van creando los momentos para mí Que dictan versos y materia Que terminan describiendo tu perfil En cada grieta de mi mente Te miro cuando estás ausente En cada sueño poetizo Eres razón por la que existo Cada parte de mi cuerpo Cada parte de mi cuerpo Cada célula que tengo Tu diseño con el mío Es divino Eres solo en mi universo La guía en el mismo cielo La ecuación de mi equilibrio Es divino Es divino Cuando despiertas y estás al lado de mí Todo es perfecto Todo es perfecto Todo es perfecto Aunque lo niegues para ti En el pudor que leo en ti Veo belleza, veo en sí Fragilidad, divinidad Brilleza en mí Cada parte de mi cuerpo Cada parte de mi cuerpo Cada célula que tengo Tu diseño con el mío Es divino Eres solo en mi universo La guía en el mismo cielo La ecuación de mi equilibrio Es divino Oh, no No Oh, no No Oh, 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 no Oh Gracias.